Han votado 18 congresistas a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. En consecuencia, el informe final de la denuncia constitucional 359 ha sido aprobado por mayoría. De esta manera, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final contra la congresista María Cordero Yontay, acusada de recortar el sueldo de sus trabajadores. El documento elaborado por la legisladora de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Susel Paredes propone acusar a Cordero Yontay por la presunta comisión del delito de concusión e inhabilitarla por un plazo de hasta 10 años. Esto, además de suspenderla mientras dura la investigación en su contra en el Poder Judicial, en caso se apruebe el antejuicio político en su contra en el Parlamento. Si bien la mayoría votó a favor, también hubo aquellos que prefirieron abstenerse, como es el caso de Alex Paredes, del Bloque Magisterial, Jorge Coayla, de Perú Bicentenario, Esdras Medina, de Unidad y Diálogo Parlamentario, Segundo Montalvo, de Perú Libre, y José Geride Somos Perú. Cordero Yontay había pedido que se suspenda la sesión porque estaba con descanso médico. Sin embargo, este pedido no fue acogido al encontrarse fuera de plazo. Lo que más llamó la atención fue cuando la exlegisladora, durante su participación vía Zoom, se quebró y aseguró que se había generado toda una campaña para desacreditarla. Si no han sido corroborados, presidenta, esos audios, los cuales se ha generado una campaña de desacreditación en mi contra, aún no han sido declarados como creíbles, presidenta, en la Fiscalía. Reitero nuevamente mis disculpas a ustedes y la ciudadanía por la mala imagen que se pudo haber dado por estos hechos inexactos. Pero ni eso le bastó a la parlamentaria porque finalmente el informe fue aprobado. Ahora este texto será remitido a la Comisión Permanente, que deberá evaluarlo y luego pasarlo al Pleno del Legislativo para su debate. Si volvemos a escuchar, porque la vamos a escuchar otra vez a la congresista John Tai, en realidad dice disculpas si no es un mea culpa, dice disculpas por la imagen. Es un poco difícil porque en el Perú pasan tantas cosas, a minuto, a hora, y se renueva la agenda política, social, los meos, estamos en un vértigo impresionante que terminamos mareados al final del día por cada cosa que entra y que sale, que ya perdemos y nos olvidamos fácilmente. Pero si tuviéramos a la mano yo les haría recordar las grabaciones de la señora John Tai, la presión, las frases, las expresiones, la extorsión, no estoy calumniándola, la extorsión que hacían sus trabajadores, vamos al cajero inmediatamente, si no quieren entrar se van, están aquí pero por favor, ustedes saben que ahí afuera hay una enorme cantidad de gente que puede venir para colaborar y la colaboración es que le bajen su billete. ¿Ustedes creen que si podrían, no la blindarían? Bueno, la están blindando durante todo este tiempo porque este es un proceso que ya tiene buena cantidad de tiempo, meses, miren a qué tiempo estamos llegando, cuánto hemos perdido de meses para que recién ahora el informe diga si hay que inhabilitarla. Ahora, escuchen cuando ella se quiebra y vuelvo a insistir, cuando ella llora, no está, realmente uno no dice, a mí por lo menos no me da, probablemente sea un tipo muy insensible, disculpen si doy esa impresión, no es que me esté burlando porque nunca lo haría, pero digo, llora y al llorar no dice la verdad porque la verdad es decir, sí, metí la pata, cometí un error, fue una cosa grave, me avergüenzo de mí misma, pero no dice, disculpen por la mala, escuchen, escuchen. Si no han sido corroborados, presidenta, esos audios, los cuales se ha generado una campaña de desacreditación en contra, aún no han sido declarados como creíbles, presidenta, en la fiscalía. Reitero nuevamente mis disculpas a ustedes y la ciudadanía por la mala imagen que se pudo haber dado por estos hechos inexactos. Hechos inexactos, mala imagen, no, no es posible, congresistas, no están mal sus lágrimas, pero si fuera sincera sería mejor si las lágrimas venían a acompañar realmente de un corazón que se abre y pide disculpas de manera realmente seria, una campaña de desinformación, de hechos no corroborados. No hay forma, no hay forma. Por más que llore, y discúlpenme la dureza con la que voy a decir, pero por más que llore, yo no tengo forma de creerlo. Y vuelvo a insistir, en el Congreso se habría una mínima, un porcentaje miserable de probabilidad de blindarla, blindada estaría, pero por supuesto no hay forma de blindar cuando dicen vamos al cajero, no colaboran, este trabajo es de favor, yo les puedo sacar y venir otro. No, 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 no hay forma. Le falta sinceridad, por supuesto. Es tan fuerte y tan claro lo que se ha escuchado y lo que se ha visto, que este Congreso ilegítimo donde hay, como ella, el noventa y pico por ciento, se cure en sano sancional, aunque todos los que están sancionando y la van a sancionar saben que la única diferencia entre ellos y Jontay es que Jontay fue muy expresiva y se dejó grabar y lo dicho no tiene lugar a discusión. Es la única diferencia. Por lo demás, casi todos hacen ese descuento o ese mecanismo extorsivo tipo gota a gota, tipo tren de aragua a sus propios trabajadores.